Bienvenido, bienvenida a tu canal Bodhidharma, el canal de crecimiento personal. Vamos a empezar a trabajar las estructuras de defensa de la mente. La estructura esquizo es una estructura que crea un cuerpo alargado y espigado, como Don Quijote, y, justamente, tira hacia arriba porque no está enraizado, no está implicado. Entonces, todas las personas así altas tienen tendencia a ser visionarias, que es decir, no es que vean, sino que están fuera de la realidad. Son muy imaginativas. Por ejemplo, Don Quijote imaginaba guerreros en los molinos de viento, estaba enamorado de Ucinea, no la había visto nunca, y así es esta estructura. De niños empiezan a ver ojos debajo de las camas, cosas raras, ¿verdad? Entonces, esta estructura necesita, para mejorar, necesita implicación, o sea, implicarse en una relación, implicarse en un trabajo, implicarse con uno mismo, porque la estructura esquizo tiene tendencia a volar. Y es, a veces, muy complicado porque, al no tener conexión con la realidad, no, la palabra, no pisas tierra, es adaptable a esta estructura. Daros cuenta de que todas las estructuras de defensa de la mente, todo el mundo las tiene, a ver, grado mayor o menor, lo que pasa es que la estructura que domina, influye en el cuerpo, por eso las estructuras quito, hace que el cuerpo sea alargado y espigado, ¿no? Es curioso de que antes no había tantas personas tan altas, quiere decir que estaba el ser humano mucho más implicado con la naturaleza y consigo mismo. Y, a partir de un momento terminado, empezó este crecimiento. Así que vamos a trabajar esa implicación con uno mismo para mejorar esta estructura. Vamos a seguir entregando información sobre este tema. Gracias, chao.